¡Fuego de Dios! ¡Catarata! ¡Fuego! ¡Nombre de Jesús! ¿Cómo? Le doy mejor el aplauso de Jesús. ¿Cuál es el aplauso de Jesús? ¿Cantifique? Le doy mejor bastante bien el número, porque lo veía opaco. ¿Y ahora? Lo veía más clarito. ¡Fuál es el aplauso, mi rey! ¿Qué usted tenía, amor? ¡Catarata! ¿Y ahora mismo cómo está viendo? Estoy haciendo bastante bien. ¿Qué hora es ahí? Son las 10 menos 4 minutos. ¿Puedes ver eso? Sí. ¡Fuerte el aplauso a Jesús! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso lo hace Jesús! Yo hoy me pude hacer una rota, porque estaba... No veía bien. Pero antes veía así borroso. Y ahora estoy viendo bastante. ¡Qué lindo Dios! ¿Usted llegó aquí viendo borroso, por ejemplo? Sí, porque no veo bien de este ojo. ¿Ves uno mejor? Sí, como no. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Catarata en el ojo derecho! ¡Gracias! ¿Y ahora mismo? Ahora mismo veo muy bien. Ya, ya. Es bastante bien. Si Dios permite, no me voy a cooperar. ¡Claro que no! Y Jesús lo operó. ¡Gracias! Tráenme una biblia, por favor. ¿Qué dice ahí? Provecho. ¿Muy bien? ¿Qué dice ahí? Suavecito. Lea con calma. ¡Reyes! ¡Muy bien! ¡Fuerte un aplauso, reyes! ¿Qué dice ahí? Suavecito. Eso. ¡Muy bien! ¿Otro más? Bien. ¿Qué dice aquí? Suavecito. Lea con calma. ¡Está muy altos! ¡Excelente! ¡Fuerte un aplauso, reyes! ¡Fuerte! A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Yo tengo una biblia grande, de letras y canales. ¿De letras grandes? Ajá. Y entonces, no puedo leerla porque no veo la nueva, la letra, la voy a ir a casa. ¡Ella es su mamá! Y la mamá de él también. ¡Venga! ¡Ella es su mamá! ¡Fuerte un aplauso, reyes! ¿Y qué tenía su mamá ahí? La mamá ya bien, porque yo mismo lo tuve, eso es una botella. Él mismo yo diría, me echaras botas, porque... ¿Y qué hizo Jesús? ¡Es santo! ¡Fuerte un aplauso, reyes! ¡Fuerte un aplauso, reyes! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso!